Cachete, se la ganó Cachete de atrás, aquí viene Zúñiga, Zúñiga, quería castigar Cachete Zúñiga. Le quedó para la derecha, ¿no? Le quedó para la derecha porque otra era la historia tal vez. En el rincón universitario, Maldonado, ¡el Diablo! ¡Gol! ¡De universitario lo hizo el Diablo, sí! ¡El Diablo Carazas! ¡Mira dónde la puso el Diablo! ¡Se acomodó! ¡No le rompió el arco el Diablo Carazas para acercar en el marcador en esta semifinal! Ahora estamos, Sporting 2, Universitario 1, golazo dorado, ¡es golazo del Diablo! ¡Golazo del Diablo, ¿no? ¡Qué manera de meter en el partido universitario! Era lo que necesitaba Universitario, hacer el... ¡Ahora el cabezón Mendoza! ¡Tapacaro! Pasar el sacudón de la polémica del segundo gol y meterse rápido en el partido. ¡Qué golazo que hizo el Diablo! ¡Qué golazo que hizo el Diablo! La verdad, tres golazos hasta el día. ¡No juega con el Diablo! Aquí viene Universitario Lápiz del Cabezón.